¿Por qué te daría miedo? Pues sí me daría miedo porque es algo desconocido, ¿no? Pero deberíamos de... ¿Ahora, machis, qué es eso? ¡Este es bueno! ¿Qué es eso? Viene por mí, estoy segura que viene por mí. Oye, pero ¿qué tal que Surnobly baja a Brad Pitt por ti, Regina? No, bueno, o sea, hasta la manita le doy por... Por supuesto que sí me iría. Y en tanga. Yo sí me iba. Y luego venía. Y luego iba. Y luego venía. Oye, no, pero... Ahí venía, ahí venía, ahí venía. Está muy real, ¿eh? Es un verdadero, es un efecto. Ahorita va a bajar mi moto. Saludos, Enrique y Segoviano. Sí, sí, sí. Oigan, seguramente ese ovni viene para llevarnos a un lugar muy lindo de vacaciones. Ay, qué bien, tú muy bien. Quiero platicar, ¿verdad? No vamos de vacaciones porque Nusma tiene ganas de irse, no sea... Todos tenemos ganas de irse. Nusma está todo el año de vacaciones. ¿Y qué te parecería San Miguel de Allende como para irse de vacaciones? Amo San Miguel de Allende. San Miguel de Allende es divino, además es conocido como el corazón de México. Es la primer ciudad en América Latina en ser reconocida como mejor ciudad del mundo por segundo año consecutivo. Oigan, este título se lo dio la revista internacional de viajes más importante del mundo, que es Travel dishes. Qué cañón, ¿no? Yo sí me quiero ir a San Miguel de Allende. No llenen tacones nunca, por favor. No, porque hay muchas calles empedradas y sí, es un muy lindo lugar como para ir con tu pareja, para ir a romancear. Oye, comes delicioso también, hay unos lugares increíbles, ¿eh? Espectaculares, espectaculares. Y unos barecitos en unas terrazas divinas donde puedes ver el atardecer. Sí, echar una cervecita, un traguito rico. O dos, nada más dos. O varios, ir y venir, ir y venir. Oye, estar en el parque y sentarte ahí en el parquecito, nada más, a tomarte de un ladito, a ver gente pasar, es delicioso. Oye, pero si te sientes en ese parque siempre con un sombrero, porque las palomas están... Ah, sí, ya todo lo que dan. Sí, 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 sí. Me va a salir todo pecoso como el archa. Oye, y muy cerquita hay unas aguas termales. Sí, buenísimas. No sé si han ido alguna vez. Yo siempre he tenido ganas, pero me las han recomendado. Fíjate que yo voy el próximo fin al Festival de Cine de Guanajuato, allá voy a estar. Y me invitaron a conocer esas aguas. Ah, vas. No, si hay unas aguas de horchata. No, pero eso es un piquetito de música. Oye, pues dívanos a todos, ¿no? Una agueta con piquetitos. Sí, de ir, tienes que ir a buscar. Nada más que tienen que trabajar ustedes, así que los espero aquí. Me vas a invitar y me vas a poner a trabajar. Bueno, yo cuido el changarro, me toca. Vamos, muy bien. No, vamos a todos. Vamos a San Miguel de Allende. Tenemos lugares divinos en México. Nuestro país es hermoso, así que nos salgamos de México. Conocicamos nuestro país mejor. México es precioso. Y sabes qué, también yo los invito. Gracias. Gracias. Gracias.